¡Que se escuche, que se escuche! ¡El aplauso, el aplauso para representar a nuestros amigos! ¡Los Policeros, Santiago, Niñano! ¡El Ocario Torres! ¡El aplauso! ¡Arriba! ¡A ver! Si pasas por mi provincia con tu familia y el quiero Verás que lindo es el río de puente y carretera ¡Y las manitas, vengan! ¡Ánimo, mi gente! Es una de mis recuerdos de amores y de la partida Corazón entrelazado entre Santiago y la banda ¡Venga! ¡Venga, venga! Se va el puente y carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarse en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Magda Por nada olvidé, viajero, lo que siente mi paisano Seguro que han de querer como se quiere un hermano Y cuando llegan las noches que pasan mirando al río Se golpean tu corazón y se besan con los rocíos ¡Oh, bonito! Poblitas que van naciendo de mi corazón travieso Y hacen costilla en el alma Cuando se agranda en silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides La roma santa bomba alta